¡Suscríbete! Les bendiga, sean bienvenidos a un video más de este canal y estamos con esta serie de videos de los libros de la Biblia. Así es que en este video vamos a continuar con el libro que sigue, que es el libro de Esdras. Y bueno, este libro tiene 10 capítulos nada más, es muchísimo más corto que el de Segunda de Crónicas, el video anterior que tuvo por ejemplo 33 capítulos. El libro de Esdras pertenece también a la tradición sacerdotal al igual que los libros Primera y Segunda de Crónicas y el libro de Neemías, el libro que sigue después de Esdras. Fue escrito después de que los judíos regresaron del exilio en Babilonia, muchos años después de la destrucción de Jerusalén y del Templo de Salomón. El libro se divide en dos partes claramente marcadas, del capítulo 1 al capítulo 6 y del capítulo 7 al capítulo 10. Estas dos secciones hablan en primer lugar de dos grupos que regresaron de Babilonia. El primer grupo se encargó de reconstruir el Templo de Jerusalén y el segundo se preocupó un poquito más por reconstruir la comunidad que pues había sido destruida. Este último se llevó a cabo bajo la dirección de Esdras, el nombre que lleva este libro de la Biblia. Este líder señaló a la comunidad la importancia de obedecer a las enseñanzas de Dios y de vivir según su palabra. Por eso en este libro de Esdras nos damos cuenta que el pueblo evitó las alianzas matrimoniales con otros pueblos. Y aquí termina ya este resumen de la Biblia. En la verdad este libro es muy como motivante o yo lo encuentro así porque regresó el pueblo pues de Dios. Los israelitas regresaron a su lugar, regresaron al Templo de Jerusalén bajo el permiso de este rey. Gracias a Dios obviamente que hace todas las cosas pero vemos como este rey Ciro permite que el pueblo regrese. Que Dios le ordena, reconstruya lo que se había destruido. Entonces estaba muy bonito en verdad. O sea yo realmente menciono muy pocas cosas en los resúmenes pero creo que es importantísimo que vayamos y que lo leamos. Que nos demos cuenta y valoremos y apreciamos más las cosas, las obras que hace Dios. Este es el link de los guardias. Nos vemos muy pronto con un video más. Bye. Chau.